Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Aplausos Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bendecido. Gracias por tenernos en cuenta y gracias por la invitación. Gracias a usted, apóstol. Y la verdad que es un tema que vamos a estar conversando a profundidad. Tenemos muchas cosas que traerle a la audiencia para llevarlos a un conocimiento y un entendimiento de lo que Dios nos dice del derecho de nacer. Pero ahora vamos a hablar sobre PazAway. PazAway siempre tiene muchas novedades. Yo sé que están trabajando en estos momentos en el sitio web, trayendo novedades, trayendo cosas nuevas. Así que muy pronto, muy pronto vamos a tener ese sitio web online. Sí, por supuesto que sí. Pues bueno, un placer para mí estar en el programa. Muchas gracias al apóstol David hoy que está con nosotros. Y bueno, para la gente que no sabe qué es PazAway. PazAway es una plataforma en línea para honrar y recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar sus vidas y queremos que todos puedan recordarlos en esta plataforma de PazAway. Andrés, qué importante transitar por este mundo y dejar un legado. Un legado que los familiares puedan honrar a través de todo el tiempo para las nuevas generaciones que vienen naciendo, vienen desarrollándose. Y nunca olvidar esas personas que al principio a lo mejor llegaron a este país, vivieron ciertas dificultades, unas vidas de construcción, de construir. Y qué lindo es poder conocer las personas de nuestro antepasado como nuestros abuelos, tatarabuelos y generaciones anteriores que no se olviden que sigan vivas en nuestros recuerdos y que puedan ser plasmados en un lugar por siempre. Sí, eso es lo que tratamos definitivamente en PazAway. Haciendo alusión a este programa tan lindo, Cadena de Vida. Bueno, nosotros somos un eslabón de esta cadena de vida. Y qué menos que, si yo quiero que mis nietos se recuerden de mí, qué menos yo puedo hacer que recordar a mis abuelos. Por lo tanto, ese recuerdo de nuestros antepasados queremos plasmarlo en esta plataforma. Que cada persona se sienta que tiene un lugar donde puede recordar a sus seres queridos. Que quiere subir una fotografía, que quiere subir un audio de una canción que le gustaba, que quiere tener, por ejemplo, subir un video de algo, de una celebración que tuvo con él. Cualquier recuerdo, cualquier cosa escrita que quiera, cualquier fotografía, imagen, algo que le recuerde de esa persona, estamos dispuestos en PazAway, por supuesto, a tenerlo. Y es un placer para nosotros hacerlo. Y basado en eso, en esa cadena de vida, pues por supuesto que para nosotros, desde el punto de vista tanto de personas, queremos que con eso, también nosotros recordamos nuestra existencia, nuestro haber nacido. Y ese realmente es uno de los puntos fundamentales de este programa. Y me encanta porque es un programa familiar, es un programa que honra a la familia. Y honra también a aquellas personas que hoy en día se encuentran en la presencia del Señor, perdón. Y también se hacen lindos homenajes. Ustedes preparan unos homenajes muy lindos, se dedican a que cada foto, cada video, pues no sé, cada historia plasmada, se vea bien bonita para honrar a esas personas con dignidad, con mucho amor. Y eso es muy lindo de parte de PazAway. Por eso amo la visión que tiene PazAway y su directiva. Bueno, muchas gracias. Realmente ese es el objetivo fundamental. Que las personas tengan un sitio donde recordarlos. Y que con cada uno de esos recuerdos, se construya una especie de hoja de vida, una especie de hoja de recuerdos. Donde realmente, tantas fotos que nuestras familias tienen muchas veces en el baúl de los recuerdos. Saquen esas fotos. Vamos a escanearlas. Vamos a subirlas a la plataforma. Vamos a ayudarles a lo que necesiten y vamos a que cada persona se sienta con esa posibilidad de poder recordarlos y de poder utilizar ese legado y esa experiencia de vida de ellos para hacernos mejores nosotros en nuestro proceso de vida. Andrés, me encanta el tema que hoy vamos a traer a conversación y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de parte de PazAway, el derecho de nacer según la Biblia. Eso es algo profundo. Muy profundo. Y vamos ahora a dirigirnos al apóstol David Guzmán, que se encuentra vía Skype. ¿Cómo está? Excelente. Muy buena descripción del programa y muy interesante. En verdad que sí. Si es un programa que intensifica los tópicos, queremos traerle a la audiencia conocimiento bíblico para que puedan vivir una vida más edificada y puedan tener esos triunfos y llegar a esas promesas que Dios nos da de poder cumplir, ¿verdad? Los anhelos y todas esas cosas que nos hacen felices de poder vivir una vida en paz, es mucho más entendida. Sí. Sí. Yo creo que el Señor está restaurando su palabra y su principio en medio de nosotros. Yo creo que Dios nos va a llevar a la conciencia de lo correcto, de lo justo. Y es el tiempo donde el Espíritu Santo va a seguir actuando en nuestras vidas y en medio de esta sociedad. Creemos en un gran mover del Espíritu Santo en estos tiempos. Ahora me recuerda mucho ir a la palabra de Dios en el Salmo 125.3, donde el salmista David hace hincapié sobre la herencia de parte del Señor. ¿Podría, apóstol, elaborarnos mucho más sobre eso? Sí, claro. Yo creo que el Señor nos ha dado una herencia muy grande, que son los hijos, ¿verdad? Los hijos son un regalo precioso que nosotros tenemos de parte del Señor. Y qué bonito es que las personas que tienen ese privilegio puedan valorar el regalo de la vida que Dios nos da. El regalo de los hijos, el regalo de las siguientes generaciones. Entonces, esto debe ser bien atesorado. Lastimosamente, en esta sociedad, muchas veces mal usamos lo que Dios nos da. Y debemos comenzar, como dije al principio, a retomar los principios, a retomar las bases. El buen uso de las bendiciones que el Padre nos ha dado. Y en este caso, el buen uso del regalo que es tener una familia, que es tener unos hijos. Y yo estoy creyendo que Dios nos va a dar esa conciencia y vamos a tener un testimonio del Espíritu Santo en qué es lo correcto en este punto y qué no. Y lo correcto es que nuestros hijos puedan crecer sanamente, que no practiquemos nada que no le agrade a Dios, como el aborto y este tipo de cosas. Sino más bien, tengamos la fe y la valentía de atesorar lo que el Padre Celestial nos ha dado. Y una de estas bendiciones es nuestra herencia, que son los hijos. Dios le habló a través del profeta a Jeremías 1.5. Quisiera que nos elabore mucho sobre este versículo bíblico, este pasaje. Bueno, el Señor claramente nos conoce desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Nacimos con un propósito. Nosotros vivimos para un diseño divino aquí en la tierra. Y es bueno saber que toda persona que nace, sea un niño, sea una niña, tiene un propósito de parte de Dios. En este caso, el profeta Jeremías tenía el propósito de ser profeta. Pero así yo estoy creyendo que personas van a nacer con el propósito de ser empresarios, de ser deportistas, de ser presidentes, gobernantes. Es decir, debemos darle la oportunidad a los que están naciendo a que ellos puedan desarrollar el propósito con el cual Dios los diseñó desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Jeremías 1.5. Y como fue el caso de este profeta, diseñado para un propósito especial, así yo creo que toda persona que nace es diseñada de parte del cielo con un propósito especial. Apóstol, visitando muchos de los versículos bíblicos para darle un mayor entendimiento a cada persona que nos escucha y nos ve sobre lo que dice el Señor. El Señor hizo la creación, nos creó a nosotros y nos dio aliento de vida. Deuteronomio 30.19 Sí. Cuando la palabra de Dios habla en Deuteronomio 30.19, nos habla de escoger la vida antes que la muerte. Entonces, esa debe ser una decisión constante en cada uno de nosotros y todos los jóvenes que pasan por situaciones difíciles y tienen que tomar una decisión en su vida. Es tiempo de escoger la vida. Es tiempo de escoger el nacimiento de toda persona que el Padre ha diseñado con un propósito. Escoger la vida y no la muerte. Es un punto bien importante. Gracias, Apóstol, por elaborar. Y Andrés, hay personas que nos ven y nos escuchan y a lo mejor conocen a personas, hasta ellos mismos, no han querido aprovechar la vida en el sentido de que no quieren la vida. Que no fueron ellos los que decidieron venir, pero están aquí en este planeta, están transitando situaciones que son muy desagradables para ellos o para ellas. Y se sienten como que no tienen deseo de vivir. ¿Qué se les puede decir a alguien así? Cuando Dios está hablando sobre la vida, sobre la creación, sobre tantas cosas lindas para nutrir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo de esos beneficios y mirar la vida por la ventana de Dios. Bueno, podemos ir a la esencia del cristianismo. El cristianismo está basado en valores y en principios morales, éticos, espirituales y se basa sobre la ley de Moisés, la ley de Dios. ¿Qué dice qué? Proteger la vida. Dios ha creado, Dios ha originado la vida en general y la vida del ser humano. Por lo tanto, y nos ha dado además la libertad de poder decidir si queremos la vida o si no queremos la vida. Hay mucha discusión en este momento, a lo mejor si nos vamos al punto de vista puramente científico, bioético, de que en qué momento realmente esa vida es vida y es ser humano. Desde el punto de vista cristiano no hay ninguna duda. Desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista bíblico, la vida se genera en el momento de la fecundación. Y inclusive hay versículos donde habla de que antes de eso ya Dios está realmente viendo y programando de que ese aliento de vida salga. Pero por lo menos, digamos, nosotros del punto de vista cristiano no tenemos duda. Esas discusiones que hay en la sociedad de que si el momento de la fecundación, el cigoto, realmente el embrión es o no un ser humano, eso para nosotros desde el punto de vista cristiano no es discusión. Estamos seguros, estamos claros, la vida se genera, el ser humano se genera en ese momento y Dios quiere que protejamos la vida y que nosotros como seres humanos debemos tratar de protegerla. En eso es una forma, digamos, de obediencia a ese principio y evidentemente que la desobediencia a ese principio va a conducir a un camino equivocado. Y eso nos lleva a maldición. Por eso tenemos que nutrir, apóstol, el espíritu, el alma con las cosas divinas, con las cosas de Dios, para que las cosas que este cuerpo pueda sufrir o que nuestra alma pueda procesar los pensamientos de la mente sean menguados y el espíritu incrementado para aplacar y darle paz al cuerpo y a la mente y al alma de esperar en Dios para que las cosas lleven a un nivel de solución, diría yo. No sabemos, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que nos ven y pueden tener diversidades, cantidades de problemas y situaciones, pero tenemos que nutrir el espíritu, tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios para poder cargar o si fuese así cualquier situación y dejárselo al Señor en la cruz del Calvario porque Él sí puede, pero nosotros tenemos una limitación, ¿verdad? Tenemos muchas veces mucho peso y de verdad que necesitamos llevarlo a la cruz para aliviar nuestro peso y seguir un día más y cada día más en las cosas del Señor. Así es, y también quisiera aportar que hay que decidir bendecir a las próximas generaciones. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar en el momento de permitir que estas nuevas generaciones están dando vida, están dando a luz, están dando a nacer sueños también, no solo personas, están dando a nacer proyectos, están dando a nacer diseños, y yo creo que es una decisión, decisión de bendecir a las siguientes generaciones. Por eso yo creo que es importante el pleno desarrollo de todo ser humano a través de un digno nacimiento, es algo muy importante. Yo voy a hablar estas palabras personalmente, todos pasamos situaciones, dificultades, aquí no hay nada de, no porque estamos aquí detrás de las cámaras, de frente, de la audiencia, somos personas que no atravesamos lo que ellos atraviesan. Lo que yo hago en mi vida personal es que le doy agradecimiento a Dios por la vida, por la vida de mis hijos, de mi familia, estoy agradecida. Y eso me lleva a un nivel de conexión con nuestro Padre Celestial donde me da la capacidad de poder transitar y vencer cada obstáculo, cada situación, pero en el tiempo del Señor también. Es un balance que tenemos que tener, apóstol. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con usted. Y yo creo que también Dios está trabajando en nuestro corazón, en el corazón de todo ser humano, ¿verdad? Restaurando en nosotros los principios de amor. Por lo menos yo cuando pienso en un ser que está dentro del vientre de su madre, me da mucha misericordia, me da mucho amor, me da mucho sentimiento bueno, el saber que hay una nueva vida, el ver lo hermoso que es Dios, porque dice la palabra en Romanos que a través de lo que fue creado, yo puedo ver al Dios invisible. Entonces ver cómo de partículas tan pequeñas se puede generar pues algo tan grande, o sea, ahí vemos la grandeza del Señor, vemos cómo el Señor es poderoso. Yo creo que debemos tener esos sentimientos buenos hacia principalmente la creación de Dios y nuestros seres queridos que son sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne. Entonces, la intención de nosotros, como estaba hablando ahorita, debe ser el seguir tomando decisiones que me lleven a darle un bienestar, que me lleven a darle un mejor futuro a las próximas generaciones. Y cuando hablamos esto me refiero a lo que es asesinato u homicidio, cuando hablamos por lo menos de asesinato, hablamos de algo premeditado, pero cuando hablamos de homicidio hablamos de algo quizá que no es premeditado y a veces la mentalidad sin ánimo de juzgar a nadie solo es cuestión de traer un convencimiento y un entendimiento claro a todos nosotros y especialmente a los que pasan por una situación de estas. Es que, por ejemplo, yo soy joven, yo tengo 26 años y hay amigos míos que por lo menos dicen ah, pues yo estoy en esta relación y estoy en esta otra y estoy en esta otra y pues si se embaraza pues es aborto y ya tienen un pensamiento premeditado en su corazón. Entonces, yo oro para que el Señor restaure sus principios, los frutos del Espíritu Santo, por lo menos en mi caso personal, en los casos de mis amigos por los que tengo la oportunidad de orar, por los que tengo la oportunidad de aconsejar. Y a un caso muy diferente, es una persona que de pronto estaba en una cirugía y abortó y estaba en contra de su voluntad o el parto se dio antes de tiempo. Todas estas situaciones son completamente válidas, pero yo creo que Dios está trabajando en la actitud de nuestro corazón. Gracias, Apóstol, por esas palabras, qué importante. Y estamos hablando de todos los niveles de edad, ya estando en el vientre de nuestra madre, ya haber nacido, haber crecido, haberse desarrollado en el mundo, ¿verdad? Pero qué importante porque Dios le ha placido que nosotros vinieramos al mundo y nos envió al mundo con propósitos, con designios, con cosas muy lindas que si nosotros podemos tomar el tiempo, como tomamos el tiempo para tantas otras cosas, ¿verdad? Que no nos trae fruto a nuestro diario vivir, podernos dedicar a las cosas de Dios, para los proverbios, Apóstol, que nos enseña el modo de vida que debemos de llevar. Tenemos instrucciones divinas para una vida de frutos y una vida de paz, porque lo primordial es que podamos tener paz en medio de la alegría, de los retos y sabiendo que no estamos solos, Apóstol, que estamos, y Andrés, que Dios está con nosotros. Sí, definitivamente. Como decías tú antes, debemos agradecer todos los días. La gratitud es lo mínimo que debemos nosotros hacer. Esa gratitud, esa esperanza, ese agradecer porque estamos vivos, ¿no? Agradecer porque estamos aquí. Cada uno de nosotros, cada persona tiene un propósito de vida que ha sido realmente diseñado también por Dios. Y, digamos, debemos correr y nosotros navegar todo ese proceso para que podamos ser exitosos, para que podamos realmente ser felices, para que podamos ser, lograr realmente los designios y lograr nuestros propósitos de vida. Y para eso tenemos que agradecer todos los días, todos los días. Es interesante como el agradecimiento nos lleva a otro nivel de pensamiento. Y valoramos lo mucho o lo poco, Apóstol. Sí, yo creo que el agradecimiento es muy importante. Agradecer a Dios por la vida, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros fuimos concebidos sin ser deseados, ¿verdad? Como fue el caso de, por lo menos lo puedo asimilar un poco con el caso de Moisés. En ese momento, cuando Faraón se enfureció, ¿quién deseaba, verdad, dar a luz para que le pasara un desastre a su hijo? Pero de repente Dios tuvo misericordia de Moisés y lo hallaron en medio del río. Y Dios le plació que viviera Moisés y lo hizo gobernante y profeta de una gran nación, como la nación de Israel, y le reveló la ley, le reveló los mandamientos, le mostró su gloria. O sea, es tan maravilloso, ¿verdad? Y así como a Moisés, a nosotros también nos puede pasar. Quizás nuestros padres tenían la idea de abortarnos, o quizás no estuviera supuesto que estuviéramos aquí en la tierra. No se suponía que lográramos algo en la vida, pero Dios le plació que pudiéramos vivir. Y Dios le plació darnos un propósito. Y qué bueno, hay que seguir siendo agradecido con nuestro papá, que siempre usa todas las cosas para nuestro beneficio y para nuestro hijo. Apóstol Andrés, y el perdón es muy importante en el transcurso de la vida, porque nos alivia. Nos quita muchas cosas de peso que se las podemos dejar al Señor y que el Señor haga la justicia. Que es ahí a donde yo me regocijo. Mucha gente se regocija en las victorias. Yo me regocijo en eso que Dios hace, que es la justicia divina y perfecta. Ahí yo me regocijo, porque sé que Dios estuvo en el asunto y resolvió la situación de acuerdo al modo que a todos, a todos, no sea de bendición. Porque todo obra para bien. Sí, sí, claro, claro. Hay que regocijarse en todos los momentos, ¿verdad? Y ayudar a los que están pasando por dificultades. Porque en realidad para los jóvenes no es fácil. Por lo menos una joven de 16, 17 años que pasa por una situación de esa es bien complicado porque se le suma el rechazo social, el rechazo a los padres, los compañeros, el bullying. No es fácil, ¿verdad? Pero este tipo de personas hay que ayudarlas, mostrarles el amor de Cristo y dejarles saber que tenemos a un Dios bueno, que todo obra para bien. Que todo lo que Dios permite en nuestra vida, aunque a veces nosotros tomamos decisiones, pero en fin, Dios tiene todo bajo control. Y aún lo que a nosotros nos parece que es nuestra peor decisión, Dios lo usa para bien. Y de eso que nos parece que es nuestra peor decisión, Dios puede sacar algo precioso, algo bonito, algo grande. Así que eso es lo que yo pienso. Y si algún joven que está viéndonos, está pasando por una situación similar o algún familiar, yo te animo a que no te preocupes. Y dejes todo en las manos del Señor. Que todo obrará para bien. Solo sigue lo que la palabra te dice y el Señor se va a encargar de darte la bendición que estás esperando. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Y por eso hacemos este lindo y bello programa familiar para que las personas tengan recursos. Pueden también contactar a los pastores, apóstoles, líderes que decoran esta sala, que traen tanta información de aliento y de esperanza. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Ayudar unos a otros. Orar unos por los otros. Y eso lo hacemos aquí. Y queremos darle la oportunidad, apóstol, de que usted nos hable sobre, si quiere, como guste de su vida, un poquito como apóstol. Y también sobre su congregación o ministerio. Bueno, gracias, gracias de verdad por la oportunidad. Bueno, yo me llamo David Guzmán. Soy de un pueblo de Colombia, en el norte de Colombia, la costa colombiana, llamado Sagún, departamento de Córdoba. Nos dicen los costeños en Colombia, de manera cariñosa, porque estamos cerca del mar. Estoy pastoreando desde los 19 años. La primera congregación que comenzamos en Colombia, en el pueblo, en Sagún. De ahí nos fuimos extendiendo un poco hacia otros pueblos, ciudades, como son Montería, ahí mismo en Colombia, Cereté, también en Valledupar, en la Guajira colombiana. También abrimos campo en Venezuela. Y así hemos llevado una trayectoria misionera por más de 11 países. Hemos estado haciendo la obra misionera cerca de la Franja de Gaza, llevando palabra del Señor. Actualmente nos encontramos en Miami, pastoreando el Ministerio Ciudad de Dios, en Kendal, en la 132-55, Southwest 137, en un lugar que se llama Tamiá y Plaza, al frente del aeropuerto de Kendal. Y ha sido una experiencia muy gratificante, muy bonita. Hemos estado ayudando a muchos jóvenes. Como ya les dije en la entrevista, tengo 26 años. Y ha sido una experiencia bastante conmovedora. Ayudar a familias a que sigan hacia adelante. También vamos y llevamos alimentos a las personas que no tienen alimentos en el downtown de Miami. Le llevamos ropa. Hacemos ayuda social. Y bueno, eso es parte de lo que venimos haciendo. Le damos gracias al Señor porque nos tiene en este lugar, en este tiempo, con un propósito especial. Y de verdad muy agradecido por la invitación a poder compartir con personas tan hermosas como ustedes. Gracias apóstol David. Estás tan cerquita de nosotros. La próxima vez para que estés aquí en los estudios. Claro. Muchísimas gracias. Y acá también son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, unas palabras para concluir el tema de hoy. El derecho de nacer según la Biblia. Apóstol. El derecho a nacer es algo muy importante porque se basa en Dios, en la potestad que Él nos ha dado a nosotros de poder reproducirnos, de poder multiplicarnos. Y yo creo que es algo muy esencial cuando nosotros deseamos alinearnos al reino de Dios y queremos agradar a Dios en todo. Pues vamos a seguir sus principios, sus mandamientos, los planes y los diseños por los cuales Él nos ha traído a la vida. Y este derecho es esencial. Se basa en Dios, se basa en su soberanía. Qué bonito que podamos seguir dándole oportunidad a los demás. Qué bonito que ese derecho a nacer resplandezca en nuestros corazones para que amemos más la vida, para que le demos la oportunidad a la humanidad de desarrollarse. Porque a partir de ese derecho se crean muchos otros derechos. ¿Verdad? Como el derecho a alguien ser feliz. Pero para yo primero ser feliz debo nacer. Para yo desarrollarme debo nacer. Para yo poder hacer cosas grandes en esta vida debo nacer. Quizás estamos esperando que un presidente venga y haga las cosas bien. Que un empresario le dé empleo a los más desfavorecidos. Que venga un pastor que avive toda la ciudad. ¿Verdad? Pero todo comienza cuando alguien nace. Y yo creo que ese derecho de nacer se derivan muchísimas bendiciones y muchos otros derechos. Derecho a ser feliz. Derecho a tener una vida digna. Derecho a tener muchas cosas buenas que Dios ha diseñado para nosotros desde la eternidad. Pero que ahora quiere que las vivamos aquí en la tierra. Dios no solo quiere darnos una eternidad en el reino. Sino también quiere que aquí en la tierra disfrutemos. Y para yo disfrutar y para las siguientes generaciones disfrutar y hacer las cosas bien. Debe respetarse el derecho a nacer. Ese es mi humilde conclusión y un pequeño punto de vista. Gracias apóstol David Guzmán. Andrés, algunas palabras para concluir el tema de hoy. Bueno, definitivamente Dios se ha creado la vida. Ha creado la vida y ha creado en nosotros esa intención de protegerla. Y nosotros realmente tenemos que aprender y tenemos que, digamos, transmitir ese mensaje de protección de la vida, de creación de la vida que el cristianismo realmente promueve. Y haciendo eso, creo que vamos a dar origen a muchas cosas buenas que van a pasar en este mundo. Gracias Andrés. Apóstol, quisiera que compartiera con nosotros información de contacto. Claro que sí. Pueden contactar nuestro ministerio al número 787-630-6028. También en nuestra página de Facebook, Apóstol David Guzmán. También en la página de Facebook del ministerio, Ministerio Ciudad de Dios Miami. Esos son algunos medios de contacto y será un placer, un privilegio orar por ti y estar para ti en cualquier situación que lo necesite. Muchísimas gracias Andrés. Bueno, PassAway pueden comunicarse con nosotros a través de info.passaway.org. Es un email que pueden utilizar desde cualquier parte del mundo. PassAway, P-A-S-S-A-W-A-Y.org. Pueden llamarnos también a nuestros números en Estados Unidos, 1-844-PASSAWAY, 1-855-PASSAWAY. Y PassAway es 727-7292. También pueden entrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. O sea que cualquier forma de comunicación realmente estamos a la orden para ayudarles a todas las personas que quieran, que tengan alguna inquietud, que quieran que las ayudemos a recordar la memoria de sus seres queridos. Gracias por cada palabra que los llevó a una oración de esperanza y de fe a cada oyente, a cada televidente. Muchísimas gracias por lo que hacen. Gracias por ofrecer la oportunidad a Andrés de traer edificantes palabras de parte del Señor para que vivan una vida mejor. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad de traerles todas las semanas diferentes tópicos, diferentes líderes, apóstoles, pastores, educadores, para que ustedes puedan recibir aliento de vida a través de la palabra de Dios. No se den por vencido. Dios los trajo al mundo con un gran propósito, con un gran destino. Descúbranlo a través de la página de la palabra de Dios y a través del tiempo a sola con nuestro Padre que nos hizo con tanto amor. Ustedes son bellos y bellas. No acepto nada más que eso. Son hechos a la imagen de nuestro Padre. Así que bellos y bellas son. Los amamos muchísimo y hasta la próxima. Los quiero. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida. Conducido por Elaine Enrique. Junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org. O llama a los teléfonos 1-844-PasaWay. O al 1-855-PasaWay. O escríbenos al correo info arroba PasaWay punto ORG. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche. Solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.